Cata Ciegas de la 1009 y la Alhambra Botella Verde frente a sus rivales. La verdad es que no sé cuál de las dos es más popular. Cervezas que van desde el 6,2 hasta el 6,5% de alcohol, muy similar, y que dicen que llevan maltas tostadas. La 1009, que dice que es una Helles Bock. La Alhambra, que en realidad se llama Reserva 1925, dice que es una Amber Lager. Cruz Campo, que es una gran reserva. Amstel Oro, cerveza tostada. Y San Miguel Selecta, cerveza tostada extra. ¿Qué será? Vamos con la Cata Ciegas. Pues vamos con ello. Primero con el aroma ligeramente maltoso, aroma un poco acaramelado, algo dulce. Uf, este tiene un aroma un poquito como a quemado, como a neumático quemado. Muy agradable. Aroma como muy balsámico, como algo de hierba. Sí, un aroma fresco, pero al mismo tiempo dulce, así acaramelado. Aquí también tenemos un aroma de unas maltas un poquito tostadas, con un poquito de pan tostado. Algo ahí de lúpulo de fondo. Bueno, no está mal. Vamos a tener un aroma balsámico, algo fresco de lúpulo. Aquí la parte de caramelo está un poco más atenuada. No sé cómo lo ves tú en cámara, pero colores muy similares. Está difícil la cosa. Voy a catarlas y a ver qué tal el sabor. Bueno, tiene un sabor bastante equilibrado. No se nota mucho el alcohol. Tiene un buen balance entre el amargor y el dulzor que tiene. Está buena. Tiene un sabor un poco... Bastante amarga. Aquí notamos un poquito más la malta. Diría que es un pelín menos amarga, pero bueno, también tiene buen balance. Pero tiene ahí un retrogusto un poquito raro que no me acaba de convencer mucho. En esta también recibimos así un poquito de malta, de dulzor, pero bueno, también bastante equilibrada. Bueno, esta se nota un poquito ahí el lúpulo, esa intención. La intención de ser más refrescante. No se nota tanto la malta. Creo que se balancea más hacia el lúpulo. La verdad es que en boca se parecen todas. Ninguna muy mala. Me podría beber cualquiera sin problemas. Está difícil. Qué difícil. Que así me las he bebido todas. Ya he deliberado conmigo mismo. En quinta posición, esta cerveza, que bueno, no tiene un aroma fantástico, pero no está mal. Y es la Cruzcampo Gran Reserva. No quiero tópicos, que te conozco. Y en cuarta posición, esta cerveza, que es la Amstel Oro. Y en tercera posición, pues esta cerveza, que es la 1009, de 1906. En segunda posición, esta cerveza, que es la San Miguel Selecta. Por lo tanto, en primera posición, esta cerveza, muy popular, la Alhambra de la botella verde. Es decir, la Reserva 1925, que tiene 6,4% de alcohol. Esta botella tan característica, con todo en relieve. ¿Y a ti qué te ha parecido el resultado de esta cata? Pónmelo en comentarios y que la buena cerveza te acompañe siempre. Gracias por ver el video.